Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la culminación de la Convención Nacional de Geografía y Medio Ambiente en su edición 2011. Recibimos con agrado en el Presidium al licenciado José Antonio Mejía Guerra, Vicepresidente de Información Demográfica y Social de la Junta de Gobierno y Presidencia del INEGI. Un aplauso, por favor. Ingeniero Alejandro Arena Torres Landa, Presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato y PlanEC. Geógrafo Carlos Guerrero Element, Director General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Arquitecto Horacio Guerrera García, Director General de Liplanec. Doctor Raúl Hernández García Diego, Director General de Alternativas y Procesos de Participación Social AC y Ganador de Iniciativa México 2010. Doctor Alberto Ortega y Benzor, Director General de Vinculación y Servicio Público de la Información del INEGI. Licenciada Guadalupe López Chávez, Directora Regional Centro Norte del INEGI. Teniente Coronel de Armada Blindada Rafael Mendoza Medina, Segundo Comandante del Octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento de la Segunda Región Militar Irapuato, Guanajuato. Profesor Salvador Segura Torres, Director General de Educación Municipal de León. Ingeniero Francisco Javier Jiménez Nava, Director General Adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI. Maestro en Ciencias, Jorge Humberto Dueñas Acuña, Coordinador Estatal del INEGI en Guanajuato. Bienvenidos. Para comenzar, hemos preparado un video a manera de resumen de las actividades realizadas durante estos días en esta sede. Esperemos que lo disfruten. En el INEGI, estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Decidimos atender el mandato constitucional. Y ahora contamos con normas técnicas y un comité ejecutivo en operación. Responsable del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente. Orientado a producir, integrar y difundir información en temas de su competencia. Acordamos priorizar la generación de información geográfica. Y estamos construyendo la información de interés nacional para el diseño y evaluación de políticas públicas. Elegimos aprovechar el crecimiento exponencial de la información geográfica. Y así, optamos por las alianzas estratégicas con los productores de la misma. Decidimos sumar esfuerzos con las autoridades del Estado de Guanajuato. Y en esta Convención Nacional, nos hemos reunido más de mil participantes de todos los sectores, provenientes de diferentes lugares del país y de diversas áreas del conocimiento. Durante esta semana, intercambiamos experiencias, conocimientos y acuerdos en temas relevantes. Analizamos la información geográfica como soporte para la planeación, la toma de decisiones públicas y como una herramienta para el impulso a los negocios, la seguridad y el desarrollo humano. Identificamos necesidades de información asociada al medio ambiente, recursos naturales, sustentabilidad alimentaria y abastecimiento de agua, entre otros. Compartimos las ventajas de trabajar con una base conceptual de una infraestructura de datos espaciales y del aprovechamiento de las tecnologías de la información. Revisamos estrategias orientadas a facilitar el acceso de la información geográfica a los usuarios. Por eso, y con el firme propósito de incrementar la cultura en el uso de la información, también organizamos talleres y actividades para niños, adultos mayores, invidentes y débiles visuales, así como personas con capacidades diferentes. Estamos seguros que esta experiencia nos hace más sensibles, más humanos, más útiles. Y por supuesto, durante esta convención, disfrutamos también de una amplia oferta cultural que sólo Guanajuato puede ofrecer. Gracias a la participación de todos ustedes, a la generosidad de autoridades, patrocinadores, expositores, conferencistas y personal de apoyo logístico, esta convención nacional es de nueva cuenta un éxito. De la producción a la utilización de la información geográfica y del medio ambiente. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Gobierno del Estado de Guanajuato. México cuenta con el Inegio. A continuación escucharemos las palabras del geógrafo Carlos Guerrero, Director General de Geografía y Medio Ambiente del Inegi. Bien, gracias nuevamente a todos por su participación, su asistencia. Y bueno, en realidad yo no quisiera tomar mucho tiempo. Sé que las personas que me van a suceder van a comentarles cosas importantes, como la numeralia y algunos otros temas. Solo anunciarles que las conclusiones, junto con las memorias de este evento, las vamos a publicar a partir de la próxima semana. En ese sentido, ahí encontrarán ustedes las conclusiones que se dieron en cada uno de los grandes temas que nos ocuparon durante esta semana, que tienen que ver desde la ciudadanización de la información, temas sobre geografía, país y desarrollo, sobre medio ambiente e infraestructura de datos espaciales. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Escucharemos ahora el mensaje del ingeniero Alejandro Arena. Un aplauso, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Estimados amigos, en la inauguración tuve el honor de hacer el acto formal y desearles el mayor de los éxitos. Hoy los felicito por superar todas las expectativas. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí presente y felicitar en forma particular al doctor Hernández García Diego, ya que debemos aprender de nuestro pasado para enfrentar los retos del presente y garantizar un excelente futuro. Los que hemos visto a lo largo de estos cinco días es muestra de lo que podemos hacer juntos. Muchas gracias al INEGI por haberse convencido de que nuestro León Guanajuato era la mejor opción para ser sede de este grandioso evento. A nombre del Iplanet y de la sociedad guanajuatense, quiero extender mis felicitaciones a cada una de las personas que hicieron posible esta convención. Solo me resta desear el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Invitamos al doctor Alberto Ortega, quien nos dirigirá unas palabras. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, pues en este tipo de sesiones de clausura siempre hay muchos agradecimientos. Yo diría que en este caso de mi parte hay agradecimientos al Estado de Guanajuato, a mi gran amigo Alejandro Arena, a todos los que forman parte de este presidium, a Carlos Guerrero, el Estado de Guanajuato. Y bueno, pues como ya lo decía Alejandro, este espacio para este evento, pues yo diría que es el espacio ideal para un evento como este en una ciudad que pues realmente es ejemplo para todo nuestro país en muchos sentidos. Yo quisiera compartir con ustedes algunas pequeñísimas reflexiones del Servicio Público de Información del INEGI. Y tienen que ver un poco con algunos de los temas que se han estado planteando aquí en esta extraordinaria reunión que organizamos el INEGI junto con el Estado de Guanajuato. Básicamente son cuatro ideas, se ve muy breve. Una se refiere al tema del catastro, que me parece a mí fundamental, el tema del catastro y el registro público de la propiedad. Otro, ¿qué está pasando con los temas geográficos a nivel internacional en la comunidad estadística internacional? Que formamos 140 países congregados en las Naciones Unidas. Otro tema que tiene que ver con la educación en materia geográfica en México, que también fue un tema que se planteó aquí que es muy relevante. Y finalmente un comentario sobre la importancia de hacer accesible y difundir la información geográfica en nuestro país. En relación con el catastro y el registro público de la propiedad, yo creo que en la actual legislación de nuestro país, y concretamente la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, está la solución normativa, la solución jurídica, para avanzar rápidamente en esto que es tan importante. ¿Por qué es importante el binomio catastro-registro público de la propiedad? Porque le da transparencia a este bien fundamental que tenemos en nuestro país, que es la propiedad, tanto la propiedad urbana como la propiedad rural. Es un elemento fundamental para la seguridad jurídica, es un motor para el desarrollo económico y la forma de hacerlo es incorporar a través de un sistema de catastro-registro público a las cuentas nacionales recursos sumergidos que forman parte de la riqueza del país. Hay cálculos por ahí de que todo lo que no está registrado, todo lo que no está identificado y que no forma parte de las cuentas nacionales, representa muchísimos cientos de miles de millones de pesos. En ese sentido, hay esa riqueza oculta que se puede hacer visible y que podemos identificar como parte de los recursos de nuestro país. ¿Cuál es la solución para esto? Que todo lo que tiene que ver con los procesos del catastro y el registro público de la propiedad se constituyan, se conviertan en información de interés nacional. En el momento que esto ocurra, en ese momento se va a tener que alinear toda la regulación para que esto sea una realidad. Segundo tema, segunda idea que quería compartir con ustedes, decirles que en la comunidad estadística internacional formada por estos 140 países donde se establecen y se discuten las mejores prácticas, la mejor forma de hacer estadística, hay un movimiento muy importante para vincular la geografía con los datos estadísticos, o sea, la información estadística ubicada en el espacio. Esto todos ustedes aquí lo saben muy bien, se llama georreferenciación. Y en nuestro país tenemos la enorme fortuna, somos de los pocos países, prácticamente tres en el mundo, en los que en una misma institución, en este caso el INEGI, se tiene la responsabilidad de hacer las estadísticas y también el tema geográfico. Entonces, en ese sentido, debemos estar muy orgullosos y también tenemos una gran responsabilidad de que tenemos la posibilidad de... Gracias. Gracias. Gracias.